¿Qué pasa, amiciados? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a MundoHambre y Warband, bienvenidos al inicio de una nueva serie. Estamos en Warband, Warband, es decir, no hay ningún tipo de modificación, estamos en el primer capítulo. Antes de empezar, quiero comentar un par de cosillas, bueno, de hecho, una cosilla y sobre todo lo que voy a comentar va destinado a los rezagados, seguramente que hay alguno que todavía no se ha enterado ni nada. Antes de ver este vídeo, seguramente, bueno, seguramente no, seguro, estaréis viendo un vídeo en el cual comento que dejamos ya de las days porque estoy un poco harto de tanto orco, etc, etc. Entonces, bueno, pues vamos a dejar un poquito de lado esa serie. Seguramente él sabe, lo seguiré manteniendo por si algún momento me da por retomar la serie, bueno, pues tener esa partida ahí y seguir avanzando. Pero bueno, creo que hemos llegado a un punto, después de la gran derrota, que es que, bueno, de la gran derrota, no, de la mala suerte que tuve de encontrarme con toda esa tropa orca y de cómo está, bueno, pues todo el tema del bien, también, pues he decidido darle un parón a la serie y dejarlo, bueno, pues un tiempo y ya iremos viendo a medida que vayamos, bueno, a qué pasen los días si retomo la serie o no. Bueno, de hecho, tendremos que esperar a que me vuelvan a la emoción de jugar a ese mod, la verdad, no hay más, simplemente tenemos que esperar a que, bueno, tenga ganas de volver a jugar y retomaremos la serie. Y bueno, me han dado ganas de jugar al Warband, pero al Warband Warband, es decir, sin jugar a ningún tipo de mod ni nada, tenía ese gusanillo, esa cosa que me apetecía jugar a lo que viene siendo el Mountain Blade original de toda la vida. De hecho, desde la primera serie que subí a YouTube, fue la primera que subí de Warband, creo que está por ahí, no sé si tendrá cuanta y pico capítulos o así, nos quedamos también atascados porque, bueno, ya sabéis cómo van los juegos y hay veces que, bueno, pues por ciertos bugs no puedes seguir y a mí lo que me pasaba es que me metí en una ciudad y se me petaba el juego. Era como, hostia, pues no te vamos a dejar entrar, no supe ni conseguí ahí reparar el problema, no sabía el problema cuál era ni nada, entonces, bueno, pues dejé la serie. Y es una pena porque desde entonces no he vuelto a jugar al Mountain Blade Warband Vanilla y la verdad es que era una partida muy avanzada porque, o sea, había conseguido grandes cosas, había conseguido casarme, o bueno, había conseguido casarme, o bueno, había conseguido casar al personaje con un, con una, bueno, con la hija de un personaje muy importante de los Rodok y la verdad es que iba a viento en popa a toda vela, la verdad. Y bueno, es como una espinita ahí clavada, así que vamos a empezar, vale, a ver qué vea el ratón, vale, sí. Vamos a comenzar una partida nueva, de hecho, creo que no tengo nada, veis, si lo acabo de abrir. Desde hace, pues bueno, la primera campaña, no, la primera campaña la hice en el Mountain Blade 1, o sea, en, el Warband se diría que es el, la mejora del 1, ¿no? Cambia el mapa, cambia las texturas, etcétera, etcétera. No, vamos a comenzar una partida nueva, dejo ya la chapa que llevo dos minutos para tres, pero sí que me gustaría, bueno, os damos la bienvenida, ya sabéis, este rollo, bueno, pues me voy a saltar, voy a ir a saco y ya está. Os quería comentar un par de cosillas, pero no acuerdo qué, o sea, tenía algo en mente, pero ya no sé. Bueno, vamos a ver, un guerrero veterano, lo vamos a hacer, no sé si hacerlo, vamos a hacer un guerrero veterano, no sé qué rol vamos a llevar, seguramente, bueno, algo de caballero, me molaría caballero, pero a tope. Como paje en la corte de un noble, como aprendiz artesano, como asistente en una tienda, haciendo gamberradas en las estepas. Bueno, para ser caballero realmente necesitas un buen caballo, ¿no? Entonces no sé si cogerle en las estepas como paja en la corte de un noble, lo que pasa es que aquí también, no sé, vamos a pillar, vamos a coger esto. Escudero, trovador, buonero, herrero, cazar furtivo, vamos a pillar escudero, vale, pues sí, vamos a, vamos a, pues, básicamente lo de caballero, lo de cabalgar lo vamos a tener difícil, eh, ya os lo digo. Eh, ¿qué ponemos? Ganas de explorar, la pérdida de un ser querido, venganza personal, nos obligaron a abandonar vuestra casa, mmm, difícil decisión. Voy a poner, estoy entre ansias de poder o venganza personal, incluso esta también, la que tengo seleccionada ahora mismo, también estoy dudando, la que sé que no voy a poner ni esta ni esta. Vamos a poner ansias de poder. Aventurados, cabalgato hacia Calradi, a ver dónde aparezco, porque no tengo ni puñetera idea de dónde voy a aparecer. Eh, permitirme abandonar sin guardar, obviamente, ahora introduce tu nombre y distribuye tus puntos. Bueno, nombre, muy importante, ya sabéis, eh, ahora mismo seguramente, bueno, pues, eh, grabaré tres, cuatro capítulos como mucho, en el quinto, sexto, más o menos, ¿vale? No, no lo sé, no lo sé a ciencia cierta. Eh, me tendréis que ir dejando ya en los comentarios, bueno, a partir del primero ya lo podéis dejar en el comentario, de qué nombre os gustaría que tuviera nuestro personaje en, bueno, en esta nueva aventura. Vamos a elegir fuerza, eh, carisma y agilidad. Oh, 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 le he dado, oh, no, no le he dado, y agilidad. Vamos a ir a estas tres, aunque, bueno, sí, vamos a ir a estas tres. Pues, piel de hierro, obviamente, piel de hierro era, a ver, ah, estabilidad, incrementa los puntos de daño en más dos, vale, escudo, tenemos tres, y bueno, iría bastante bien a destruirlo. Tenemos en uno y no lo podemos subir más, obviamente, porque no tenemos inteligencia suficiente. Cabalgar está en dos, lo vamos a subir al tres, escudo, potencia de tensado, maestría en armas. Vale, lo que sí que voy a hacer va a ser, uff, vamos a subir uno y uno. Yo creo que sí, aunque deberíamos haber subido manejar prisioneros, creo que hubiera sido una buena idea. Quizá estos puntos que le metí a piel de hierro, no, bueno, ya iremos viendo. Vale, vamos a darle caña. Introducir nombre aquí. Bueno, pues por el momento le vamos a poner Lord Red Tharion, yo que sé, no sé, por poner algo. Uy, Red Tharion, me ha salido así random y ojo, eh, no sé, Lord Red Tharion, pues sí, vamos a poner Lord, yo que sé. Hombre, Lord, por poner, ¿no? Por poner algo, yo que sé, vamos a poner Red Tharion y a tomar por saco. Luego ya vosotros me vais diciendo qué nombre queréis que le ponga al personaje. Ya sabéis, estamos en Calradia, eh, no hay mods, chicos, no hay mods, está todo, vaya, todo original, todo. Bueno, aquí voy a ir al personaje custom, al que siempre hago de toda la vida. Desde el Mundan Blade 1 que llevo haciendo este personaje. Y la verdad es que, hostia, es verdad, hemos dicho caballero, caballero, vale, 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 caballero. No podemos ir así, por Dios. Bueno, edad, no, no sé por qué cambio la edad, si lo que tengo que cambiar es la barba. Hemos dicho caballero, ¿no, señores? Pues vamos a hacer un caballero. Bueno, un caballero de primeras tiene que llevar una barba decente, como esta de aquí, o incluso podríamos llevar esta de aquí. La otra no, que es muy nómada, la otra es como, en plan, soy muy vasto, soy un malote. Bueno, esta barba de aquí incluso estaría bastante bien. El pelo... Eh, coleta no, lleves coleta. Hombre, coleta no sé. A ver... La verdad es que peinados... Hostia, calvo, calvo. Tranquilo, Statham, tranquilo. A ver... Esto parece un monje más que un caballero. Pues no sé qué voy a ponerle de pelo, porque parece ser que no hay ninguno para ser así estilo caballero. Esta coleta me mola. Pues más bien que un caballero va a parecer un bárbaro, pero bueno, vamos a dejarla así. Me gusta cómo queda con esa barbota y la coleta. Vale. Hecho. Oh, 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 oh. Nos dan a elegir dónde aparecer. A ver... Hmm... Mi idea... Mi idea es unirnos a Suadia. Obviamente. Pero no vamos a aparecer en Suadia, porque... Tampoco... Quiero empezar ahí, ¿no? Quiero, bueno, pues moverme un poquito. No sé si empezar en Helcala, que es donde los Rodox está cerca de Suadia. Luego tenemos el canato que le quita pasando, pero vaya, pasando 3 kilos. Los Baegires. Y luego el Reino del Norte, ¿no era? Sí, Reino de los Nórdicos. Suena y suena caravana rumbo a Sharif. El Sultanato Sarraní. El Sultanato Sarraní tampoco estaría del todo mal. ¿Sabéis qué? Creo que voy a ir con los Nórdicos. Vamos a ir con los Nórdicos. Toma por saco. Oh. Vale, me ataca, bla, bla, bla. Es cierto, estas misiones... Oh, qué tiempos, eh. Madre... Hostia, llevo una ballesta. Qué guay soy. Mira, estoy... Uy, va. Venga, chulo. Dispara. Casi. ¿Hola? ¿Por qué no me deja...? Ah, vale, que es con el shift. Yo estaba apuntando como si fuera aquí un sniper. Uf, que me revienta. Me da. Vale. Se acabó. Se acabó la ballesta, se acabó. No sé en qué dificultad está la... Si os digo la verdad. Joder, qué cabrón. Como... Como pilota, ¿no? Bueno, ya le he quitado más de lo que me ha quitado él a mí. Lo que sí que es cierto... Vale, que me lo he cargado. Lo que sí que es cierto es que se me está petando el escudo. Eso es lo que es... Uh, uh, uh. Calla, calla. Me podía cargar a este, sí. Ah, ya no llego. Muy tarde. Muy tarde, muy tarde. Uf. Recuerdo una vez que sin querer me lo cargué, pero nada. Luego apareció otra vez. A ver, siempre ha habido rufianes. Bla, bla, bla. Me interesa. Bueno, esto... Eh, ¿qué? La misión esta no me acuerdo. Que ha considerado un avance de vuestra recompensa. Y por las salidas yo utilizo el dinero para contratar a ayudantes. Calculo que necesitaré al menos cinco hombres. Bueno, si... Incluso conseguiremos diez. Seguramente no. Diez no creo. Veamos a ver. Sargot. Sargot. Madre, qué tiempos. Y este es el mapa de Calradia, señores. Dijeron que para Bannerlord el mapa sería de unos 200 kilómetros, si no me equivoco. No recuerdo. Sé que... Por ahí, por el canal tenéis un vídeo en el que explico, bueno, cosillas del mapa, de los gráficos, etc. Eh, os recomiendo que os echéis un ojo si sois fan de esta saga. Porque la verdad es que tiene pintaza el Bannerlord, la verdad. Me está picando el dedo y me voy a morir, eh. Me acaba de picar un mosquito seguro. Eh, bueno, lo que está diciendo. El tema de Bannerlord, bueno, pues tiene pintaza. Los gráficos son cojonudos, la verdad. O sea, no sé. Están haciendo un gran trabajo. Ojo, lo que más me gusta es que son muy callados. No sueltan muchas noticias. No sé si será porque no tienen o porque, bueno, son precavidos y dicen, hostia, no vamos a presumir para luego sacar, pues, un Assassin's Creed Bugity, ¿sabéis, no? Entonces, bueno, pues prefiero que sigan así, que sigan callados, que no digan ni mu. Y luego ya, pues, si quieren presumir, que presuman, pero cuando ya haya salido el juego ya haya sido un éxito. Ahora mismo que se estén... Uf, seis, pero what the fuck, aquí, exceso de gentucilla. Vamos a ver por aquí que tenemos... Me gustaría ser bastante mercenario, la verdad, pero, claro. Llevamos a un caballero, un caballero sirve a alguien. Todos los cojones, llaman... Joder. Pues empezamos bien. Vamos a ver qué pasa. No me ha quedado otra. A ver, parados aquí. Por cierto... Oh, shit. Tengo aquí... Va, no ha pasado nada. A ver, madre, estos nórdicos, eh. Es que está muy guapo a mí. El vanilla me gusta muchísimo, de verdad. O sea, el vanilla creo que es uno de los juegos que más me gusta. No por nada. Es que no sé, no tiene nada del otro mundo, pero es que realmente es un juegazo. O sea, para mí es un juegazo. ¿Tienen...? Sí, sí que tienen. Pero quiere recargar ya mi alma, tío. Madre mía. No sé si lo voy a dar a alguien. Qué van a ir de coña. Aquí no somos elfos. Uy, me he equivocado. No quiero saber nada de estos. Voy a ir yo a tocar un poco la moral al grupo. Quitame. A ver si mato a uno o mato a dos. Es que... Uf. Si no, lo veo muy complicado, eh. Ya os lo digo yo que sí. Bueno, cargad. Hola, 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 hola. Hola, hola. Vale. Pues good game. Ya me van a apresar. Como no, pillando desde el inicio. Madre de Dios. Estoy tan muerto. Vamos. Salvadme, cabrones. Tío, ¿en serio? ¿Este pavo? Tienes cubo a todas horas o qué. Guau. Madre mía. Tú mueres. Joder. Tengo que estar pulsando todo el rato. Qué maratón, eh. Es que vaya bichos. Me he encontrado nada más empezar. Vale, perfecto. Bueno, empezamos con la tradición. O sea, siempre tenemos que pillar. O sea, no queda otra. Espero que no me quite muchas cosas. Ahora nos soltarán. Aparte no tenemos nada del otro mundo. Vale, bueno. Si no se es prisionero en Montgomery Warband al menos 10 veces, no es Montgomery Warband. O sea que... A ver. Oye, ¿cómo van a estar interesados si la última batalla que hemos tenido me han destrozado el cacas? Vale. Veamos. Oh, 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 oh. Me han quitado las botas. Ah, no. Vale. Pensé que me habían quitado las botas. Digo, hostia, voy descalzo. Vale. Vale, pues nada, vamos a ir hacia aquí. Es que madre mía. O sea, tengo ya un... Eran 15 encima, eh. Que no... No es que fueran poquitos. Por aquí estoy yendo batalla, pero no sé dónde. Wow, wow. 20 contra... A ver. No puedo verlo, ¿no? 20 contra 6. Un saludo, eh. O sea, no asomo ahí ni de coña, vaya. Bueno. Sigamos. Aquí también hay... ¿Hostias o qué? No. Aquí está el Hull. El Jull. Jull de Ventalia. No, el Jull de Ventalia no. Es el del Skyrim. Vamos a Rizzy. Rizzy, 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 Rizzy. Hostia, es verdad, tío. No tiene nada para ver. Vamos a Tir. Espero no encontrarme con ningún cabronaz. ¡Sí! No puede ser. Sí puede ser. A ver. ¿No vais a por los campesinos? Quita por los campesinos. ¡No, no, no, no! Que no van a por los campesinos. Huye, 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 huye. Pussy, huye. Vale. Vamos a Tir. Simplemente porque voy a ir al mercado. Mercader de bienes. A pillar algo de comida. Lo más barato que tenga, por favor. ¡Joder! No tengo para comprar comida, tío. Estamos, Fouquet. ¿Qué va? Tengo 13 de Henares. O sea, ya me dirás tú que hago con 13. Mira, unirme al torneo. No puedo apostar más que... Bueno, pues nada. No voy a apostar. Vamos a luchar de tener por la próxima ronda. Es que no me queda otra. A ver. ¡Eh! ¡What the fuck! ¡De un hit! Vale, pues un saludo. Es que no tengo... ¡What the fuck! ¡De un hit! Vale, mira. ¿Sabéis qué? La arena también me da dinero. Pues me tengo que hacer... ¡Ey! Y esto ya me quiere apuñalar. Esto empieza fuerte. Empezamos fuerte. Vale, bien. Es lo que voy a hacer. Vamos a luchar aquí porque... ¡Oh! Y me he dado un arco. Yo estoy flipando. O sea, no me des un arco mamón. Ah, y vientos a por mí. Pues genial. Fantasía. ¿Y qué tengo de arma secundaria? Porque no tengo ni puñetera idea, la verdad. Toma, que me... ¿No me lo he cargado o no? ¡No vengas, amigo! Toma, aún le he dado, eh. Toma, pero no muere el cabrón. Gracias. Vamos a intentar pillarle el arma. Uf, gracias. Eh, eh, eh. A ver si le puedo pegar un flechazo. Eso que me llevo, ¿sabes? No, saca el espadón. Ahí estamos. ¡Wow! Me ha dejado fino. ¡Ah! No. A ver cuánto me da. Hostia, se lo ha matado a uno. ¿En serio? Esto es patético, eh. Necesito recuperarme, tío. Pero es que sin vida no puedo hacer nada. Eh... Sí, bien. Eso es lo que voy a hacer. Vamos a ver si consigo... ¡Otra vez me downes! Un arco de mierda. Me cago en... Nada, me van a matar nada más llegar. Si vientos a por mí. Saludos. O sea, saludísimo. Me voy a acertar un arco, cabrón. Dame algo. Decente. ¿Soy yo el único con arco o qué pasa aquí? Otro arco. Me cago en... Vale, métele, métele, métele ahí. Vale. No vengas. Ahí estás perfecto. Quédate ahí. Hostia, no falles eso, amigo. Buah, en toda la cara. ¡No! Dios te maldice. Buah. La madre que te parió, espinete. Corre, corre, empilla. Nadie con escudo, nadie con escudo. No me des una vara. Estoy a un hit. Buah, por menos mal. Empieza mi venganza. Bueno, ya llevo seis. Malo será. No, no hay nadie más. No, no hay nadie más. Bueno, viene... Vale, eso viene este, ¿en serio? Buah. Le he dado de puto milagro, te lo digo. ¿Has visto cómo le he pillado los piececitos, eh? Eh, qué bueno. Uf. Me la he jugado tela ahí, eh. Pero tela. O sea, no queréis saber cuánto me la he jugado. Estoy mirando que no venga nadie por detrás. Porque como venga alguien por detrás, estoy fuck it. Que te mueras ya, hostia. Hostia, ahí me viene este por detrás, tío. Yo ya... Me ha dado, me ha dado. Este me mata. Uf, pues menos mal. Este me descalabra... Este sí que me va a descalabrar. No, 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 no. Buah, pues menos mal. Joder, si me lo sacas ya tan a saco... Ojo, eh. Vamos a tener problemas. Buah. Y mira, ahí sube nivel. Amazing. Z2 se está amazing. No me vengas con el escudo mamón. Es decir, amazing y ya me empiezan... Madre. Eran gemelos. ¿Cuánto me han dado? No me han dado nada, ¿no? A ver. ¿Cómo miraba yo a la alimentaria? ¿Cuánto me ha dado? ¿25? Menudo mamón. Pues nada, nos toca luchar más. Es decir, que no me queda otra. En serio. Buah. Cárgate a este. Tío. No vengáis los dos, hijos de la grandísima. Patience, amigos. Patience. Patience.